¿Qué? ¡Sandilla gratis, sandilla gratis! ¡Solo estire la mano y me lo toco y me damos sandilla! ¡Sí! ¡Solo estire la mano! ¡Solo estire la mano! ¡Usted solo le haga así y le salga! ¡Solo estire la mano! ¡Vale, mírame! ¡La botanilla! ¡Bueno, bueno! ¡Sandilla gratis, sandilla gratis! ¡Sandilla gratis, sandilla gratis! ¡Solo estire la mano y le llegan a la sandilla! ¡Solo estire la mano! ¡Solo estire la mano! ¡Sandilla gratis, ve! ¡Solo estiró la mano! ¡Ah, estiró la mano! ¡Bueno, bueno! ¡Uy, uy, uy! ¡Sandilla gratis, sandilla gratis! ¡Eso, mire, cachadores profesionales! ¡Andamos, ve! ¡Chiclín, esa sandilla! ¡No, mamá, esas no! ¡Mira, mamá! ¡Ah! ¡Ahí había un hombre allá! ¡Ajá! ¡Como bicho, bicho! ¡Ajá! ¡Bajaque, la ve, se iba haciéndole así! ¡Y le... ¡Cuatro sopas! ¡Le dije! ¡Sandilla! ¡La cuatro sandilla! ¡Sandilla gratis, sandilla gratis! ¡Solo estire la mano y le llegan! ¡Solo estire la mano! ¡Venga! ¡Solo estire la mano! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Sí, ya no estiró la otra, lástima! ¡Estiran las dos rápido! ¡Ahí va la otra, otra, otra! ¡Estire la mano! ¡Vuelve a estirar la mano y te puede! ¡Sí! ¡Vuelve a estirar la mano! ¡Estire la mano así otra vez! ¡Vaya otra, mire! ¡Vamos! ¡Buenos! 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 ¡Mira, pues qué chido! ¡Vuela, ah! Le tocó que regresaste con el bolsón ¡Alegarla! ¡Porque no sabía cómo hacer! ¡Buenos! ¡Es que estos pichos van a dar los palestados! ¿Vas a creer que a los que solo son una familia de Danseid y los que son un monzón solo una sandilla? ¡Vuelve a estirar la mano! ¡Es que si tiene la mano dos, dos le caen! ¡Cierto! ¡Chiclín, pero por qué no le prestaste tu bolsón al muchacho, pues! ¿Cuál bolsón? ¡Es ese que traes dos más ahí vos adelante! ¡Sandillas gratis! ¿Cómo traes dos sandillas acumuladas ahí? ¡Sí, me pego! ¡Los niños, pero los niños! ¡Ah! ¡Aquí es un famiñón! ¡Sandillada! ¡Sandillas gratis, sandillas gratis! ¡El de la moto, sandillita gratis! ¡Llévala, papayito! ¡Si no aprovecho ahorita, no come sandillas! ¡Otra, eso, eso! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra, eso! ¿Es esa? ¡Sí, cabal! ¿Dónde todos los días? ¡Este, este! ¡Este, esa sandilla, sandilla! ¡Huelas! ¡Qué famiñón hay aquí! ¡Este, más sandillas, más sandillas, más sandillas ahí para el muchachón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aprovecha, sandillita, sandillita! ¡No va a poder llevarla tampoco! ¡No, pobrecito! ¡Échensela en el bolsón! ¡Ayúdenle! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Ahora la va a echarme la mochita! ¡Sí! ¡Oye, ahí! ¡Le digo yo! ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¡Ja, tranquilo! ¡La mochila es mi rey! ¡Me dijo! ¡Huelas! ¡Es que ese bolsón! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ayúdenle, ayúdenle, ayúdenle ahí al muchacho! ¡Ayúdenle! ¡Eso! ¡Miren, miren, miren! ¿Aquí le caben la otra? ¡Claro! ¡Vaya! ¡Cuélra! ¡Ese bolsón tiene superpoderes usted! ¡Más o menos ahí! ¡Y se la lleva, compadre! ¡Vale, sí! ¡Miren, miren, miren! ¡Thank you, my friend! ¡Sí! ¡Sí! ¡De ahí, thank you, my friend! ¡De ahí, pues! ¡Thank you, my friend! ¡Gracias, hombre! ¡Gracias! ¡Bueno, bueno! ¡Oye, sí! ¡Mira venir a disfrutar esta rica sandillita! ¡Mira! ¡Le compré la barca ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Démosle, démosle, démosle! ¡Ya ves que la gente está bien agradecida! ¡Ves que te dije que hasta ahora cae bien! ¡La sandillita, la sandillita! ¡La sandillita, la sandillita! ¡Sí! ¡Vuela, qué rápido se está yendo la sandillita! ¡Claro, claro! ¡La mesa está buena! ¡Sí, está buena, está buena! ¡Qué buena todas las ventas! ¡Sí! ¡Sandilla gratis, tío! ¡Sandilla gratis, sandilla gratis! ¡Se acabaron la gente! ¡Sí! ¡Ah, aquí va una amenada de... ¡Sí, así me dijo Lulo! ¡Ajá, por eso es que no hay tanta gente ahorita! ¡Ah! ¡Huecho! ¡Ah, mambo! ¡Sandilla gratis! ¡Sandilla gratis! ¡Sandilla gratis, aprovechen, aprovechen! ¡Aprovechen la sandillita! ¡Sandilla gratis! ¡Sandilla gratis! ¡Ajá! ¡O sea que usted viene preparada, papayita! ¡Ah! ¡Vuela! ¡Vaya ahí con mano va a echar! ¡Así se lo va a llevar! ¡Ah, derrito! ¡Fuela! ¡Usted ya venía preparada! ¡Ya sabía lo que venía, papay! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Oye, mambo! ¡Usted no lleva! ¡Para que lleve! ¡Sí! ¡Para que lleve carga! ¡Fuela! ¡Sandilla gratis! ¡Más sandilla gratis! ¡Tracias a todos los niños! ¡Más sandilla gratis! ¡Sandilla gratis! ¡Sandilla gratis! ¡Sandilla gratis! ¡Lleven! ¡Lleven! ¡Sandilla gratis! ¡Para que estés facebookando la sandilla también! ¡Sandilla gratis! ¡Sandilla gratis! ¡Sandilla gratis! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lleven sus sandillitas ya todo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Muchas gracias! ¡Muy amable! ¡Muchas gracias! ¡Ya estuvo ya! ¡Sí! ¡Yo creo que sí ya estuvo ya! ¡Oye démosle ya para! ¡Para la abuelita! ¡Ah! ¡Para la abuelita! ¡Falta ahí! ¡Sí! ¡Ay! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Oye démosle pues! ¡Venla! ¡Pero cómo está yendo la sandilla! ¡Rápido! ¡Mira! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya encontramos una gran camionada! ¡Una gran camionada de esquí el maguey! ¡Niños! ¡Y eso que ahorita les falta! O sea como no se metieron en los callejones ¡El collejón hay más todavía! ¡Y la mitad de la gente salve! ¡Si la chicleis sabe! ¡Si es que la chicleis del maguey! ¿Cómo no va a saber? ¡Es maguegueña! ¡Es maguegueña! ¡Cómo no va a saber? ¡Venla! 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 ¡Lo tienes! ¡No te lo tienes que dejar! ¡¿Ah?! ¡Eso chicleis! así tiene que ser, no tiene que ver con sal de las raíces de uno Obvio, claro, claro Satilla gratis ¿Por qué te tenías que ver con sal? No, nada, no es ni vergüenza ¿Por qué me siento orgullosa de este cantón? Obvio, claro Imagínate que vienen y Armando con Armando tienen unos niñitos ¿Qué vamos a hacer? Maguegueños también Eso, cachador profesional ¿Qué dicen que él jugaba de portero cuando tú eras portero antes? Eso, sí, dicen, mira No lo puedo, si él era... ¡Ah! ¡Eso! ¡Sandilla gratis, sandilla gratis! A Chocula, vamos para acá de la sandilla Ah, de verdad, pues ¡Ay, no! Es solo la mayoría de las pulas ¡Ay, no! ¡Venga, apure la chocula! ¡Sandilla gratis, sandilla gratis! ¿Qué pasó? Allá va ¿Cómo? Allá lleva la sandilla y la abuelita Y entonces de ahí me dice la señora Mira, me dice A ella no le han dado Y yo le digo ¡Dígale que vengan! ¡Venga! Le digo yo Porque estaba hasta allá Me dice No, es que ella está enferma ¡Ah, pues yo le digo! Yo salgo corriendo Ay, no Ay, pobrecita No sabía cómo estaba ella Ay, Dios ¡Dale la sandilla gratis, sandilla gratis! ¡Eso! ¡Sandillita gratis! Eso, eso, eso La sandilla, sandilla ¡Aquí vámonos, ¿eh? Ah, démosle por aquí, pues Ah, pues démosle por aquí ¡Disfruten de la sandilla, usted! ¡Disfruten la sandilla! Bueno, ya saben ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aquí! ¡Niño, déjalo de los chumpes! ¡Mañoso! ¿Ya querés cobrar la sandilla, pues? ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¡Están buenos para ahí! ¡Ah! ¡No! ¡Aga está la dueña! ¡Aga está la dueña! ¡Aga te va a dar un sandillazo! ¡Bien provocativo! ¡Vamos un chumbo! ¡Sí! ¡Toma, no hay me conozco aquí! ¡Ves! ¡Vos decís que no! ¡Marcado! ¡Fichado te tienen ya! ¡Este es el negro! ¡El WhatsApp, dicen! ¡Démosle, démosle, démosle! ¡Sandilla gratis! ¡Lulo, Lulo! ¡Ponete la pila, pues, Lulo! ¡Pítase! ¡Pítase, Lulo, pítase! ¡Eso, Lulo! ¡Ay, que tiene que aprovechar el pítase! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, la sandilla gratis! ¡Sandilla gratis! La gente enoja al decirle que esa casa es fea, mira. ¡Ah, sí! Porque dice que esa casa la hizo el tío. ¡Gracias! ¡Fue la! ¡Sí! ¡Sandilla gratis, sandilla gratis! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué perrito! ¡Ay, qué hermoso! ¡Aprovechen la sandillita! ¡Ya lo mordí! ¡Aprovechen la sandillita! ¡Eso! ¡Para que coma el baby la sandilla, mire! ¡Ay, lo que tiene que hacer es tirar la mano! ¡Sí! ¡Queriendo decir yo quiero una sandilla! ¡Sí! ¡Ah, pues sí, claro! ¡Usted ahora lo tiene que hacer en la mano! ¡Claro! ¡Para que coma! Bueno, bueno. ¡No, nos hacen falta los panes ahí! ¡Ah, sí! ¡Sandilla, sandilla! ¡Pues un sandilla! ¿Habrá falta sandilla todavía? ¡Sandilla, frasquita, frasquita, frasquita! ¡Sandilla gratis! ¡Cien cortadas! ¡Es cierto, va! ¡Hoy sí luce la frase recién cortada! ¡Sí, es que son recién cortadas! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Crees que no somos guerreros! ¡Sí! ¡Cortando y a la vez regalando! ¡Regalando y todo! ¡Obvio! ¡Si es que así somos los bichos! ¡Somos trabajadores! ¡Misioneros! ¡Misioneros, cabal! ¡Mis! 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 ¡Eso, mire! Está disfrutando, ahorita está aprovechando ¡Ah! ¡Aquí es el demás compañero! ¿Qué dice? ¿Dónde? Seguido, pijantaron, no se ríe ¡Ah! No, pero cuando escucha otra vez, grita de nosotros porque llegue usted! Si volvemos a pasar de regreso, vuelva a salir ¡Oiga! ¡Bueno, bueno! ¡Sandilla gratis, sandilla gratis! ¡Uy, los Rottweiler! ¿Ya no hay más aquí? ¡Sandilla gratis, sandilla gratis! ¡Chiclin! Este es tu, 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 tu pueblo, tu cantón ¿Dónde vivías, chiclin? Yo allá de primera en el pasaje, pero ahí no pasaron ¿No pasaron? ¿Qué fue? ¡Bien! ¡No, es que ahí sigue todavía, ahí sigue para acá! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Es cierto! ¿Y a tu abuela no le diste sandilla? ¡No, yo te digo que no pasaron! ¡Ay, Dios! ¡Vamos de tu abuela, te pongo el café para ir! ¡O de regreso! ¡Oiga, aquel, pues! ¿No la puedes dejar ahí en la pila? ¡No, de nada! ¡Ay, qué! ¡De modo, estaba! ¡Ay, pues sí! ¡Este chocollo! ¡Ah, es cierto, va! ¡Me va el carrito ahí, va! ¡Ah, y le dejaste la sandita! ¡Sí, porque vea cuando hay ahí una sandía! ¡Una sandía! ¡A ver quién la habrá dejado aquí! ¡Es cierto! ¡Ah, pues démosle, démosle, démosle! ¡Démosle! ¡Ah, él le dice que le dejamos una sandía aquí! ¡Sí, él le dice! ¡Y no, Dios cuate! ¡Bueno! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Es que sí somos guerreros! ¡Cortando y regalando! ¡Cortando y regalando! ¡Sí! ¿Qué andas haciendo vos robando las flores? ¡Pas el niño deje de las flores! ¡Ya te va a caer castigo! ¿Vos qué? ¿No te querés robar los chumpes, las flores? ¡No soy niña! ¡Yo soy niña! ¡Niña! ¿De dónde? ¡No, afuera que me fuera de las flores! ¡Ah, chispa! ¡Ahorita! ¿De dónde dejo? ¿Soy una chica? ¡Ajá! ¿De edad, tal vez? ¡Sí, porque vos has dicho que no te gusta que vivían niña! ¡No, yo la pongo en orejas y ya ando repartiendo como marica! ¡Ah, sí, dale! ¡Venga, no déjala a ver qué te dicen! ¡Váyanla conmigo! ¡Dile, vas acá a la salón, te dice! ¡Ah! ¡Mílo! ¡Ah! ¡Démosle, mucha! ¡Sí! ¡El otro pasaje, démosle, el otro pasaje! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Váyanla conmigo! ¡Cendía es gratis, sendía es gratis! ¡Váyanla conmigo! ¡Cendía es gratis, sendía es gratis! ¡Váyanla conmigo! ¡Cendía es gratis, sendía es gratis! ¡Gratis la sendía, niños! ¡Mirá! Armando es ahí y mira como que fueran dos niños chiquitos, pa! ¡Ah, sí, vamos, para la sendía! ¡Ajá! ¡Váyanla conmigo! ¡Váyanla conmigo! ¡Váyanla conmigo! ¡Aquí no se nos termina! ¡Váyanla conmigo robada! ¡La sendía! ¡Ah, la sendía! ¡Váyanla conmigo robada! ¡Ofrecile a la chica! ¡La chica! ¡Ahí le quiere dar una sendía a la chica! ¡Una otra para usted! ¡Gracias! ¡Váyanla conmigo! ¡Otra para usted también! ¡Ay! ¡Ay qué lusculosa! ¡Ay! ¡Aquí no! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bueno, bueno. No soportaría estas tres jocas. Bueno, bueno, bueno. ¡Ey diablo, diablo! ¡Ven aquí, diablo! ¡Ven aquí, brote, brote! ¡Diablo! ¡Amor, amor! ¡Va a la sandía! ¿Ahh? ¿Esa chica le quiere regalar dos sandías? ¿Esa chica le quiere regalar dos sandías? ¡Adiós! ¡Apáltame por allá! Hay más chicos por allá. ¡Sí! ¡Ven, sandía lejos chicos guapos! ¡Sandías! ¡Sandías gratis! ¡Sandías gratis! ¡Aquí ven para las niñas, ven para las muchachas! ¡Sandías no quieren ustedes! ¡Sandías gratis! ¡Sandías gratis no quieren ustedes! ¡Sandías ahí, princesa! ¡Sí! ¡No quieren! ¡Ah, pues no, no quieren! ¡Van a las sandías! ¡Mira, a ti machete, a los gays! ¡Los sandías! ¡No! ¡No! ¡Van a las sandías! ¡Van a las sandías! ¡Van a las sandías! ¡La sandía! ¡Y a la muchacha le querían las sandías! ¡Adiós! ¡Dios mío! Lo que yo siento es que después, ¿se le va a quedar? Sí, él le va a quedar a Omarita. O sea, ya va a hablar así. Sí, sí, obvio. ¡Abuelita! 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 ¡Faquesitos! ¡O se la come, oiga! ¡Pero primero! ¡Pero primero! ¡Aguárdela! ¡Que la come! ¡Para que le dé! ¡Después! ¡Casi mal! ¡Te voy lleno! ¡No tengan pena! ¡Bueno! ¡Venga! ¡No tengan pena! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya sabe! ¡Aprovecha la sandía usted! ¡Está riquísima! ¡Bueno! ¡Bendicia! ¡Bueno! ¡Fíjense que yo venía con mierda! ¡Yo venía con mierda!